Una de las actividades que podemos hacer con GeoGebra 3D, utilizando la orden rota, son actividades de papiroflexia. En este caso mostramos un trozo de papel, en el cual, pues, aquí tenemos las dimensiones del ancho y el alto del papel. Y con este papel, con la doblez que tenemos marcada, vamos a construir un avión de papel. Está toda la escena preparada para que todas las dobleces se vayan produciendo al mismo tiempo. Aquí podemos ver, una vez que lo tenemos construido, pues, el avión de papel en sus tres dimensiones.